Música Bueno, el viento se ha ido, por lo menos ya no sopla tan fuerte rachas que en algunas ocasiones llegaron a superar los 95 kilómetros en algunas zonas de la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los dientes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de Internet. Don Manuel García Dene, buenas tardes Don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. Y darle las gracias, porque hay que ser agradecido Don Manuel. No tenía previsto venir, pero se nos ha puesto enfermo dos tertulianos y la verdad que en estas fechas navideñas no es fácil encontrar a gente, Don Manuel. Gracias, ni a personas. Ni a personas. Bueno, después lo voy a preguntar por de esto del tiempo, porque usted hoy creo que se lo vantó tempranito y además escribió un par de artículos con cierta mala mil para alguno, también se dio su paseo, ¿no? Sí, efectivamente, hoy estuve de caminata que usted suspendió, por lo menos me hizo recortar por la zona de Tías, una zona maravillosa que yo conozco muy bien, que son los alrededores del pueblo de Tías. No había hoy tanto viento, hoy hay muy poco viento. Pero sí nublado un poco. Calima tampoco, está un poco nublado, pero ya decían que la Calima no ha sido la que se esperaba, no ha llegado esa gran cantidad y... De hecho, creo que llegó bastante el domingo. El domingo fue el lunes, pero no duró durante mucho tiempo. Don Andrés Martínovos, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muy bien, todo muy bien. Bueno, ¿cómo viene el tiempo? Pues viene bien, va mejorando. El 31, sobre todo, que no le interesa a la gente, va a estar bueno, ¿no? Bueno, como has dicho tú, ya se han retirado los avisos de viento, todavía persiste Calima, creo que a las 6 de la tarde entra otra, se le llama como otra especie de pluma de polvo sahariano, y persistirá hasta el viernes, pero yo creo que ya el sábado, ayer nos lo contaba Víctor Quintero, de la EMED, no hay ningún tipo de accidente climatológico, por llamarlo de una manera, no habrá ni Calima, ni fuertes vientos, estará más o menos soleado, y es decir, porque hay muchas cosas también, la verdad que la actividad, por lo menos en Recife, está la San Silvestre, están todas esas precampanadas que se dan al mediodía en la zona del almacén y de la plazuela, porque va a haber doble encuentro. ¿La San Silvestre cuándo va a ser? La San Silvestre, ahora exactamente no lo sé, es el 31, ahora no lo sé, pero tiene una participación de 1.400 personas, bate su propio récord, un recorrido de 5 kilómetros y creo que con inicio y salida, o sea, con inicio y llegada, en el Parque Islas Canarias, aquí en Recife. Creo que estoy viendo ahí que es a las 6 de la tarde. Ah, 6 de la tarde, sí, sabía que era por la tarde. Una buena hora para hacer una prueba de esas características, me imagino que antes serán los niños y después los adultos a partir de las 6 de la tarde, o sea, que a las 7, 7 y media puede estar ya usted en su casa, para ducharse, prepararse para la cena, ¿no? Yo he hecho muchas veces la de Gijón, porque coincidía que pasábamos la Navidad en Gijón, que es donde es mi mujer, y me encantaba ese ambiente deportivo, te duchabas después, llegabas, cenabas, y la verdad que tenías la sensación de que has hecho deporte y ahora te puedes comer todo y te pongan por delante. Hay algunos que lo hacen para eso, primero hacen deporte y después hincharse. Bueno, pues eso se presentaba hoy, creo que lo ha presentado la alcaldesa, estamos viendo. Sí, la alcaldesa con el concejal del área de deportes, Rosmen Quevedo, y en el que, bueno, describían un poco el recorrido, y en línea general es una prueba más participativa, con distintos recorridos para distintas edades. Esto se viene celebrando desde hace ya tiempo, ¿no? Esta es la décima edición en Arrecife. No, digo esto porque a veces hay que coger ejemplos, ¿no? Oiga, usted, esto seguramente se hizo en un gobierno, no sé si del PSOE o de... Esto creo que se hizo en un gobierno de Cándido Reguera, la primera, creo. Pero si damos marcha atrás y en la décima edición, estamos hablando que fue en el 2012, la primera, 2012-2011, pues efectivamente estaba ahí Cándido Reguera, porque Cándido Reguera ganó las elecciones del 2011, bueno, fue el más votado. Fue el más votado. Bueno, pues, bueno, se sigue con una idea, y eso es lo que hay que hacer cuando se tiene éxito. Seguramente la de ahora va a tener más éxito que la anterior, porque se ha consolidado la marca, y eso es lo que hay que hacer cuando uno está en un gobierno, seguir y coger lo bueno de lo anterior también, incluso para mejorarlo. Hoy estuviste en la entrevista del día a José Luis Aparicio, que es el gerente del Hospital General, bueno, más bien, más que del Hospital General de Lanzarote, es del Sistema de Salud... De los Servicios Sanitarios de Lanzarote. ...de Lanzarote, ¿no? De todo, sí. ¿Qué habla del COVID? ¿Que ya la cosa está tranquila? Él, porque parecía que, ¿no? Porque cuando empieza a llegarte que hay gente en tu entorno con COVID, dice, uh, a ver si llega otro brote, porque no estaría, no sería muy descabellado. En la Navidad pasada fue esa sexta ola y ha sido quizás la última, ¿no? Sin embargo, él dice que en cuanto a presión hospitalaria no hay ninguna alteración, hay pocas personas en planta COVID y que también dice que gripe también está más o menos controlado, que hay presencia de gripe también. No es nada alarmante. El hombre, la verdad, que siempre nunca crea sensación esa de alarma. Y, bueno, hablamos de muchísimas cosas, de la situación de determinadas instalaciones sanitarias que se han quedado rezagadas, que los reconoce, que todas, que muchas, estamos hablando de la unidad hemodinámica, estamos hablando del búnker de radiología, incluso del hospitalito, y espera, todos ellos, decía que están en la última fase, ¿no? Que todos están con remates, que, por ejemplo, que tanto el hospital como el búnker y la unidad, pues, sus instalaciones están realizadas, que están a falta de incorporar material o unas puertas robotizadas, una serie de cosas. Sí, la verdad es que la gente no entiende muy bien, Manolo, por qué se ha retrasado tanto, ¿no? Porque, en principio, esas obras, sí, ya terminaron, pues, hace ya varios meses, ¿no? Es verdad que no son obras fáciles, que luego la instalación del material también, por lo visto, es muy complicado. Hay que hacer muchas pruebas, porque estamos hablando, fin, de cuestiones radioactivas, y por lo tanto hay que tener cuidado. Claro, pero Fuerteventura, que más o menos empezó por el mismo tiempo, creo que ya la inauguran dentro de pocos meses. A José Luis le voy a decir que Fuerteventura empezó un año antes. Un año antes. Entonces, que ellos empiecen no significa, sino que se están cumpliendo los plazos de ellos, no cumpliendo los nuestros. Eso decía él. Y decía también que la obra va en buena línea, y además ya se ha firmado, o se iba a firmar, o se está firmando, la verdad que no sé exactamente el tiempo que empleó. Un convenio con el hospital Dr. Negrín, para que sea el servicio de allí, quien se haga cargo del de Lanzarote. Es como una especie de unidad satélite. Exacto. Y entonces va a venir, y yo creo que eso es interesante, porque vamos a tener toda la experiencia de Gran Canaria, porque van a ser ellos los que van a supervisarlo todo, y eso está bien, y que con el tiempo se independizará, y se quedará la unidad de Lanzarote funcionando de forma autónoma. Pero es un acierto que se haga primero, con la gente que sabe, porque este tipo de cosas, a veces, oye, yo prefiero más que me haga cualquier tipo de prueba nuclear, me lo haga una persona que tenga mucha experiencia, a que me lo haga una persona que viene aquí con un año, dos años. Y no solamente eso, que venga la persona, sino que esa persona tenga el respaldo de todo un servicio, porque no es lo mismo que usted me diga a mí, o yo le pregúntate, oye, mira, yo tengo estos datos, ¿qué hago con ellos? Tener la posibilidad de preguntárselo, que yo solo decidirlo. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver si finalmente, porque no te digo fecha, Andrés, de posible... No, hablaba de remates y lo que estaba diciendo, esto estaba lo de... Los nombres de la maquinaria que ya los tenía, faltaban ahora incorporar pequeñas cosas, ya te digo, ahora me recuerdo una especie de pasillo, unas puertas y no sé qué, y él decía que espera que en meses, que en breves meses, pero claro, ya... Yo creo que para este mandato no da, y él ha aceptado la crítica. Este mandato yo creo que no va a dar. Bueno, por cierto, la crisis de Aria, hemos podido hablar con Chasirasi Nis, que fue alcaldesa por Coalición Canaria durante un año. Hemos hablado, y porque Chasirasi ayer saltaba la noticia con otros dos concejales de Coalición Canaria, han abandonado el grupo de Coalición Canaria y se han pasado al de los adscritos, por lo tanto, ha creado un gran roto en el proyecto nacionalista de Coalición Canaria en Aria. Esto nos contaba. Ayer, mis compañeros y yo, Armando Bonilla y Alejandro Hernández, decidimos pasarnos al grupo de concejales de los adscritos, puesto que las últimas decisiones tomadas por Coalición Canaria no estábamos de acuerdo con ellas y teníamos un compromiso con nuestro municipio, por ello decidimos irnos para formar un nuevo proyecto y apostar y seguir apostando por Aria. En este momento, Coalición Canaria no apostó por mi figura como candidata, bueno, pues yo decidí, pues evidentemente, al no haber esa confianza, pues un poco quedarme en casa. ¿Qué ha pasado? Que tengo también a muchos ciudadanos y personas que me han animado a seguir con esta, con estar en política para seguir trabajando por Aria. Y después de haber estado un escaso año como alcaldesa, con todas las limitaciones que hubieron, ya sea por las condiciones sociosanitarias que tuvimos, como por una situación personal, pues quedaron muchos proyectos por cumplir. El proyecto que tenemos es un proyecto con gente que está muy ilusionada, que creo que es el motor de todo proyecto que debe haber para luchar por los intereses de Aria y dejar Aria donde se merece, con iniciación política, fuera de conflictos, y solo trabajar por y para Aria. Bueno, pues compromiso por Aria, Manolo va a ser el próximo proyecto que tiene intención de presentarse en Aria, donde ya hay otra plataforma municipal de Aria que es la de Pepe Torre, que en este caso es quien gobierna hoy, precisamente en un pacto con Coalición Canaria que finalmente se rompió. Aria nos ha demostrado desde finales de los años 80 que hay una tendencia a abandonar los partidos cuando no se entienden o no se quieren cumplir las directrices. Ese camino lo abrió de forma bastante espectacular a Juan Ramírez cuando se salió del PSOE y puso asamblea conejera. Y aunque en el caso de Pepe Torres lo hizo al revés, primero tenía la plataforma y después acabó en Coalición Canaria, pero volvió a coger la chalanita cuando le hizo falta salirse de coalición y seguir él navegando. Esa es una situación que se viene dando. Ellos, que evidentemente son jóvenes y aprenden observando, se han dado cuenta que esa es una opción. ¿Y qué hacen? Pues crean un partido y se salen de esa organización que no satisface sus demandas. Ya sin cierta medida puede tener razón para estar disgustada porque ella fue alcaldesa durante un tiempo, dejó a Víctor allí cuidándole a las cabras y después por lo visto Víctor se las estaba ordeñando. ¿Y qué pasa con estas cosas? Pues que al final Víctor aspiraba también a ser alcalde. Víctor ha conseguido ser alcalde. Víctor siempre había sido como el segundo siempre y era el que llevaba todo, el que decían que más trabajaba en ese ayuntamiento y al final pues creía que él también tenía su fin. Pero hay que tener, vamos a ver, una cosa, lo que usted no puede olvidar es que usted solo vale muy poco. Aunque sea muy importante, sobre todo en un partido. Entonces, antes de dar el salto, Víctor tenía que haber atado a Yasi, en el sentido, oye, vamos a ver lo que podemos hacer, y a los restantes. Está claro que en el caso de Mandy pues ya venía dolido de la batalla anterior y se fue con Yasi porque él entendía que no había que ceder a Pepe Torres para dejar de alcalde de Sabelia. Y hay alguna posibilidad, y no sé lo que piensa también Andrés Martinón, de que a lo mejor ahora, tal y como están las cosas, la plataforma de Daría pueda llegar a algún acuerdo con Coalición Canaria o eso lo ve usted muy complicado. A mí me decía... Dado la debilidad que ahora va a tener el proyecto de Coalición Canaria. Desde la plataforma hace unos meses hablaba yo con ellos de forma distendida y les decía que, oye, que vamos a ver si aquí el planteamiento lógico hubiese sido que ustedes absorbieran o por lo menos consolidar un proyecto nacionalista entre Coalición Canaria y la plataforma. Y ellos lo que me decían es que no te preocupes, la plataforma se talla sola y yo les decía, hombre, vamos a ver, ya está evidentemente Coalición Canaria se talla sola, ya verás que ellos acaban peleando. Hombre, son pocos, van a ir repartidos ustedes, al final pueden sacar una mayoría absoluta si van juntos y al final van a sacar tres cada uno o ahí usted sabe en aquel momento y han acertado. Y yo creo que desde ese planteamiento ha habido desconfianza por ambas partes. La plataforma ha jugado a que se rompan y parece que la línea va a su favor y Coalición Canaria no ha querido trabajar, sobre todo esta gente que es más joven, con Pepe Torres que tiene un liderazgo muy fuerte y me imagino que los trata como chiquillaje. Yo creo que es curioso porque si uno hace, echa la vista atrás una década y pico, Coalición Canaria tenía dos fortines, era Tinajo y Haría, eran fortísimas. Y claro, ya la salida con Pepe Torres, toda la división que hubo desde la estructura de Coalición Canaria desde la época del cambio oficial de la transición de Paulino a Clavijo y luego, y aquí también con la entrada del liderazgo de Pedro Sanginés, acaba debilitando de tal manera que al final, incluso hasta, luego haciendo unas buenas cifras, Marcia Acuña, pero con un pacto que yo no sé si esos time sharing le beneficiaron y por el camino fueron cayendo todos, como es ahora que están en el grupo de no adscritos, hay más, es una cosa que haría de ser un municipio como estable, que ahora pasa a ser como el San Bartolomé de los años 90, ¿no? Ahora va a estar muy dividido y yo coincido con Manolo en una cosa que la plataforma ha jugado sus piezas mejor que ninguno, es verdad que se puede quedar en nada todo esto si al final no hay un entendimiento, pero lo cierto es que ha jugado la mejor, ha jugado sus piezas porque ha destruido precisamente a quien era el partido más fuerte en ese momento en Arilla. Y ahora si lo adquiere, lo adquiere a precio de ganga, es decir, ahora con el liderazgo sobre coalición canaria. por eso te digo que ahí vamos a ver lo que ocurre porque como va a haber, como dice Manolo, desconfianza, ninguno se va a unir y al final van a salir todos perdiendo tiempo al tiempo. Por cierto, que la noticia que ayer comentábamos aquí, por terminarla ayer, Manolo, que tú dabas una cifra de 83.000 euros. 83.300 y pico euros incluidos. El coste de lo que costó al Cabildo Lanzarote el espectáculo de noche de los drones famosos, ¿no? Esto que estamos viendo ahora en pantalla que la verdad que son espectaculares, la verdad es que llamó mucho la atención y que realmente es un espectáculo de lujo y de nivel, sobre todo porque su coste no lo puede pagar cualquiera, ¿eh? No lo puede pagar cualquiera y ahora la polémica se ha entablado en que quizás ha costado pues más de lo que una, en fin, de lo que una isla como Lanzarote se puede permitir, ¿no? Yo creo que sobre todo se han gastado más de lo que la circunstancia necesitaba de un espectáculo de estas características. Fue un espectáculo de convocatoria restringida en el tiempo, quiero decir, no había esas miles de personas que había en el caso de Foncio o que había en la otra actuación en Mancha Blanca organizada por el Cabildo donde también costó una pasta importante. En este caso se daba por hecho que iba a ser un espectáculo que iba a costar pues eso 20.000 euros, 15.000 euros que ya son cantidades importantes porque aquí parece que el dinero se hace al martillo y que eso no viene de los impuestos de los ciudadanos pero realmente ayer cuando tenemos conocimiento de que eso ha costado cerca de 84.000 euros es cuando se pone el grito en el cielo y mucha gente nos ha llamado en este caso a mí porque lo decía ayer cuestionando que eso fuera real. Sí, sí, sí. Oye, gente que me conoce oye, eso yo creo que ahí te columpiaste que no sé qué no sé cuánto. Eso es verdad. Eso está en la plataforma me lo ha mandado una fuente amiga mía muy fidedigna y yo lo dije y lo hemos confirmado. y la verdad es que es sorprendente pero es que este gobierno se está caracterizando en estos últimos momentos por intentar hacer cosas impresionantes que al final a lo mejor no lo son tanto pero sí tiene un coste elevadísimo y sin dudar de que eso cuesta eso porque hay otra gente que lo que te dice lo primero que me dice eso es un pelotazo alguien se ha quedado ahí con el dinero por el camino y yo digo mira, yo eso sí que no lo sé esto es una empresa de Madrid especializada casi exclusiva por lo que me he podido enterar porque he llamado a la empresa una empresa que se constituye en el 2018 tiene un consejero delegado que tiene ciertos liderazgos en el sector ha ido concentrando distintas empresas ahí y se han especializado en este tipo de ejercicio artístico con drones es verdad que es espectacular pero lo que sí hay que ver es si es lo ideal para un acto de estas características oye usted inaugura el mundial de Qatar parece lógico que vayan esto y hagan un espectáculo de estas características y cueste una millonada pero en el caso de Lanzarote para una actividad de un domingo por la tarde pues no parece incluso usted dice mire los fuegos artificiales en lugar del fin de año poner los fuegos artificiales habituales pone usted esto pues bueno es una cosa novedosa de hecho creo que en Shanghái lo hicieron en el año 2000 para romper el año 2021 y tuvo un éxito porque todos estos inventos creo que vienen de China ahora en España prácticamente la única empresa de ese nivel del nivel que contrató el Cabildo es la que es esta hombre yo creo que yo creo que viene quizá para quedarse este tipo de espectáculos porque la tendencia esa de eliminar los fuegos artificiales por la invasión sonora o como lo quieran llamar que si los animales o demás pues eso puede ser ahora yo sí creo pero con tarifas más baratas con tarifas más baratas eso es como el móvil esto ahora porque esto llevan trabajando un año y medio escasamente y usted compraba un móvil antes y costaba mucho dinero ahora casi se lo regalan yo me estaba fijando ahora la coreografía eso evidentemente eso tiene unas memorias software tú diseñarás eso porque como se movía más es un buen espectáculo porque hay que reconocerlo que entre figura y figura crea como una incertidumbre de que va a pasar y te crea una sorpresa ahora yo estoy diciendo 84 mil euros por ejemplo vamos ahí yo no creo que sea demagogia pero por ejemplo el programa de las palmeras de la isla cuánto le viene bien 84 mil euros a las palmeras de la isla por agua por tratamiento de todo tipo pues no sé si es demagogia pero yo preferiría arreglar todas las palmeras a ver nueve minutos siempre cualquier gasto importante oneroso como es este pues siempre se puede jugar uno al populismo y decir que se puede emplear para cosas mucho mejores y seguro hay muchas cosas más importantes que la gente por esa cantidad de dinero sí Jorge por ese dinero digo por ese dinero es una cosa muy efímera son 8 minutos yo he visto muy poca gente en Lanzarote y el gasto es común para todos yo sinceramente he podido hablar porque ayer hablé con la empresa bueno me comunicaba vía whatsapp y después me llamaron ellos para explicarme hoy me han explicado por qué ha costado tan caro y es que dice que ellos reconocen que es un espectáculo caro y me enseñaron las tarifas oficiales en un folleto que tienen para y efectivamente este podía salir en torno a los 54 mil euros era lo que costaba pero costaba si lo hiciera usted en Madrid pero si lo hace en Canaria en una fecha navideña donde tiene que traerse al equipo con eso está fuera de la tarifa es decir yo estoy en una tarifa y después todo si hay desplazamiento fuera de Madrid o sea que el costo oficial eran 54 mil 54 mil 54 mil bueno y el de TX se cuesta más barato porque tiene menos dólares pero ahí no contaba desplazamiento del equipo sí, sí, claro estancia en los hoteles y no y pago extraordinario a los trabajadores por ser navidades por ser navidades bueno toda la manutención de aquí del tema de las dietas y tal dice que eso podía costar otros 20 y tanto pues ya claro ya empieza a sumar pues es un espectáculo más lo que gana el comisionista o la empresa la delegación que tienen aquí que al fin y al cabo es una persona que se dedica al tema de espectáculo que cobra su comisión por traer aquí pues ya le suma y pues esta cifra a mí lo único que me porque yo ayer la verdad que cuando me dio usted esa cifra de aquí huele algo mal porque es que todo el mundo lo piensa ¿no? es que oye 84 mil euros son 84 mil euros pero a mí lo único que me tranquiliza es que tras las explicaciones recibidas al menos sé y se lo dije a él que me parece un espectáculo muy caro un lujo que Lanzarote quizás no se pueda permitir ni Lanzarote ni muchos otros sitios lo que no se puede permitir Jorge es para lo que se ha hecho o sea es igual que el caviar es caro claro que es caro y si usted se lo trae para un menú para personas necesitadas está despilfarrando el dinero que tenemos para darles de comer durante todo el año pero ahora bien si usted tiene dinero suficiente y se lo puede permitir pues la verdad que es riquísimo claro pues entonces ahí no es caro y entonces por eso lo que me ha tranquilizado es saber que ha sido caro porque el espectáculo es caro y que bueno y que a lo mejor habrá que pensárselo otra vez si vale la pena o no y lo que ha dicho también un poco Manolo el carácter efímero es que es algo que se disminuza porque si no algunos pueden criticar al Museo Atlántico pero dices tú bueno es una obra que queda perpetua es un lugar que puede tener una utilidad vamos de biodiversidad pero sobre todo turística es decir porque claro porque cuánto cuesta la cultura la cultura cuesta creo que ahora quien va a ser no sé si es Gran Canaria que traía Rodén o una exposición itinerante del escultor Rodén y son 16 millones de euros entonces también volvemos a lo mismo es decir una exposición que va a durar un tiempo pues ahí cuesta la cultura cuánto cuesta cuánto cuesta traer a los grandes pues ahí hay un debate pero estos nueve minutos y con 84 mil euros no cambian la sanidad evidentemente no la sanidad la educación pero te digo no sé yo dije antes la de las palmeras pero hacer algo yo sí creo que se está disparando con pólvora ajena con mucha facilidad y sin tener en cuenta la trascendencia se está buscando una rentabilidad a corto plazo porque evidentemente este mandato ha estado lleno de incertidumbre y se están haciendo yo creo que bastantes despilfarros inexplicables para una política además de un partido socialista que debería profundizar en otro tipo de cosas y marcar líneas a mí por ejemplo me pide usted que ponga diferencias entre lo que se ha hecho con esto y la gestión en otro lado y le pongo por ejemplo que en San Bartolomé han preferido aumentar las becas este año que pues hacer un espectáculo de estas características yo creo que eso sí que es una diferencia de los socialistas o sea oye vamos a darle un poquito más de recursos a aquellas personas que menos pueden en una cosa que es interesante que es favorecer que tengan las mismas oportunidades insisto esto es un espectáculo novedoso lleva un año y medio se está empezando a conocer aunque ya en China y tal ya tenía varios años más pero en cualquier caso yo lo único que pongo en solfa es que preguntar si vale la pena o no gastarse ese dinero porque es un espectáculo de lujo van a bajar los precios posiblemente de que nazcan competidores ahora prácticamente no tiene esta empresa competidores por lo tanto puede poner los precios que quiera también es lógico cuando se nace y se crea estas cosas los costes son mayores pero en cualquier caso insisto la primera vez que se hizo en Canarias por esta empresa se hizo en Fuerteventura ya se adelantaron a nosotros no sé si pagaron tanto dinero y ahora están creo que estudiando tanto el cabildo de Tenerife como el de Gran Canaria también hacerlo en esas islas ya veremos a ver si se hace pero volvemos a lo mismo Jorge 84 mil euros no es lo mismo en Arrecife un domingo por la tarde ante 2000 personas habría que este mismo espectáculo costando exactamente lo mismo en la ciudad de Las Palmas con 10 mil 20 mil o 30 mil y conociendo el presupuesto que ellos tienen y conociendo el que tenemos nosotros efectivamente bueno también te guise este viernes creo que es cuando se celebra el espectáculo también un espectáculo de drones no sabemos que tipo de drones es la misma empresa es la misma empresa con los mismos drones pero menos drones entonces no son los mismos los mismos drones me refiero es que aquellos tienen la tarifa que me enseñaron hay uno de 50 60 100 120 180 200 hasta 500 creo que son los 100 fue el del cabildo y esto ya se quedan 130 150 y esto es el 130 entonces es mucho más barato y además creo que no está personalizado lo cual todavía es más barato eso era lo que le iba a decir antes que aquí hay un coste también porque se ha tenido que producir esas imágenes de lanzarote del timanfalla del cabillo que ponía que parecía el cabildo de lanzarote que era claramente marcar el terreno la meadita ahí del perro tenía que quedar para que se subiera pero claro es que ahora le han hecho la meadita precisamente al lado de la caca del perro que oye pero ha costado esto bueno en fin yo creo que intentando ser lo más justo posible y objetivo posible yo creo que aquí lo intentamos siempre efectivamente el espectáculo tiene su espectacularidad para la redundancia es un espectáculo novedoso es nuevo pero insisto no la duda es si Arrecife o Lanzarote en este caso el cabildo puede gastarse ese dinero en un acto efímero de nueve minutos para como bien dice Manolo lo puedan disfrutar dos mil dos mil quinientas personas yo ya le recuerdo Jorge que yo ayer antes de conocer la cantidad de dinero que había costado defendía la exhibición de drones porque entendía que era una forma de sustituir a los ruidosos fuegos artificiales que estaban ya con bastante quejas de los vecinos por una parte porque suelen ser también caros por otra porque molestan mucho los perros que tienen un oído muy sensible y cada vez hay más perros cada vez hay más mascotas y eso me pareció una buena línea pero ahora cuando te dicen el precio bajarán según me comentan bajarán cuando haya más competencia y haya también más desarrollo de este negocio bueno vamos con otro tema que afecta a todos los ciudadanos y eso es que a partir del día 1 de enero se acabó la ayudita de 20 céntimos por litro de gasolina Andrés pues sí del combustible la verdad que cuánto tardan las cosas cuando están altas y qué rápido de nada que parece que la gasolina que el combustible ya no está teniendo tantos niveles de inflación pues enseguida ya lo quitan hemos hablado con Fernando Jiménez de Aculanza de la Asociación de Consumidores y él venía a hacer un juego porque hoy es el día de los santos inocentes y como si era una inocentada de inocentada nada el gobierno de Pedro Sánchez lo va a retirar y lo creado era una ayuda que la gente que tiene que utilizar sobre todo mucha gente de trabajadores porque luego dicen que los van a dejar en determinados sectores pero aún así también les quitan al sector primario prácticamente al transporte de todo lo relacionado con la pesca con el sector agrícola y el transporte en general va a mantenerse ese 20 verdad que ha cambiado la fórmula ahora ya no será no se va a encontrar ese transportista la bajada cuando lo compre sino que se lo darán después posteriormente le devolverán ese dinero de más posteriormente en cualquier caso también son medidas anti anti inflación que se ha tomado y que hemos hablado precisamente con el que es presidente de Agulanza que nos ha contado que bueno que en general vienen bien estas ayudas El presidente de la Asociación de Consumidores de Lanzarote Agulanza Fernando Jiménez no acaba de creerse que el gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez haya decidido retirar la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible y esperamos que esa noticia sea una no sentada del día de hoy porque evidentemente despertarnos el 28 de diciembre con que el gobierno se va a permitir que el último día del año decida si prorroga o no prorroga la situación cuando todo el mundo sabe cómo están nuestras casas cómo está nuestra economía cómo que ya no es que llegues a fin de mes sino a primera semana de mes ya no tienes con qué no ha subido los sueldos lo que ha subido los precios se han disparado de un 25 para arriba y esto respirito que era el combustible aquí tengo unos mensajes de los compañeros de la directiva que me dijeron que la memoria del consumidor no es tonta que el combustible estuvo por debajo de un euro y ustedes señores del gobierno no mantuvieron esa bajada del combustible no lo mantuvieron y no nos dejaron respirar siempre han mantenido más a las empresas a los que nos cobran que a los que pagamos entonces seamos consecuentes que hasta que no suban los sueldos adecuadamente y hasta que la situación no sea de mayor respiro no se atrevan a quitarnos la subvención esta que debe ser para todos porque las clases medias o bajas también tienen derecho a subsistir destacar que el gobierno para contrarrestar esta medida antipopular ha anunciado una ayuda de 200 euros a las rentas inferiores a 27.000 euros anuales y la eliminación de impuestos indirectos a productos básicos como la leche el pan los huevos y las verduras bueno lo de la rebaja sobre todo del IVA en los productos básicos era una propuesta que el partido popular hizo hace ya tiempo y que en aquel momento pues el gobierno no le hizo caso incluso algunos ministros la calificaron de demagoga populista y tal bueno lo cierto es que ahora la han adoptado porque efectivamente donde está más subiendo el coste de la vida en la familia es en la alimentación efectivamente y no solamente donde más está comiendo sino donde más impacto tiene en la pobreza de las personas pero no hay que olvidar que el IVA es un impuesto sobre el valor añadido en la península que nosotros tenemos un impuesto que es el IGI el que hace las veces de recargar precisamente ese valor añadido y que no se sabe en qué situación va a estar si realmente va a tener una disminución es verdad que nosotros los tipos nuestros son más bajos que los del IVA pero si hay que ver si realmente se va a trasladar parte de ese descuento yo creo que es interesante la medida de esos 200 euros que es interesante pero también no sé realmente la incidencia que puede tener 200 euros en la calidad de vida de un ser humano a lo largo de una familia porque es un pago único de 200 euros pero supone casi 4 mil millones y hay otra modificación interesante que es la subvención del 30% al transporte colectivo en aquellas comunidades que el gobierno autónomo aporte el 20% para que haya un descuento del 50% si el gobierno autónomo no aporta ese 20% el Estado no aporta absolutamente nada que ya hay alguna comunidad que no lo ha aplicado bueno vamos con otro tema porque se presentaba las guaguas en este caso hoy tres nuevas guaguas en el municipio de Tía que se tratan de guaguas interinsulares si, si de transporte interurbano es de las intercity de las que van por todas las localidades de la isla se presentaban tres guaguas creo que era un presupuesto de 670 mil euros se incorporan se suman hace poco ya sumó siete más yo creo que son las diez sumas este año así lo decía Marcos Mercán el consejero del área de transporte y no sé si ha sido esas diez guaguas era una inversión próxima a los dos millones de euros y claro se quieren incorporar son necesarias porque también con esto de las ayudas al transporte público pues también ha incrementado él decía que se calcula que sobre un 10% más se está utilizando el transporte público por el tema de la gratuidad de las ayudas sí en la gratuidad del transporte en definitiva estas tres unidades lo que hacen es disminuir el impacto de contaminación que tienen las guaguas en la prestación de los servicios más modernos exacto o sea que realmente no significan un mayor o mejor servicio sino simplemente una mayor calidad en la aplicación de la agenda 2030 que es la que prevé este tipo de de controles de sostenibilidad pero no deja de ser desde el punto de vista ocular la caquita de un chihuahua o un bicho en maltea ¿por qué? porque evidentemente lo que nosotros necesitamos son guaguas que atiendan las necesidades de los vecinos para que se puedan ir retirando los coches y ahí sí que tienen una reducción importante no es la que el que produce la guagua sino lo que se ahorra usted al retirar agentes contaminantes de un solo individuo todos esos coches que se desplazan para ir a trabajar para ir a Recife para ir a las zonas turísticas porque no tienen otra forma de movilidad y eso es lo que hay que poner en incidencia hombre que es positivo que se pongan tres guaguas sí pero lo están solucionando muy poco de todas maneras ahora vamos a tener la posibilidad de entrevistar precisamente a Marco Vergaz que es el consejero de transporte del Cabildo entre otras muchas cosas que hace el hombre por cierto que él vamos a ir a pulsar pero antes decir que el árbol de la suerte otra vez este año va a celebrarse en Lancelot Televisión sí creo que es el martes creo que es el martes sí de dos a tres de la tarde en este caso presentados por los compañeros Leandro Martín y Guillermo Uruñuela donde bueno pues la tradicional manera de llamar y de probar con distintos regalos y premios que hay y bueno una manera también de Lancelot Medios ya es casi una tradición nuestra ¿y a qué hora va a ser Andrés? entre las dos y tres dos y tres de la tarde del próximo yo creo que es el martes ahora lo estoy diciendo de memoria el próximo martes es decir después del 31 por lo tanto evidentemente yo creo que es día 3 día 3 bueno pues ya lo sabes estén atentos porque nosotros nos vamos a coger unos días de vacaciones ahora viene Marco Vergaz bueno pues ya tenemos aquí a Marco Vergaz que entre otras cosas es consejero de transporte también del consorcio de seguridad y emergencia y también es el candidato del partido socialista y concejal en Teguise buenas tardes buenas tardes concejal me refiero candidato a la alcaldía si quiero ser su alcalde que usted es vecino de Taiche lo que pasa es que me trae poco para hablar de los asuntos municipales precisamente yo hago mérito de hecho hoy he venido 28 de diciembre de día de todos los santos no tiene nada que ver con la efeméride hablar pues del proyecto que tenemos para Teguise además de otras cuestiones entre ellas pues la presentación de tres guaguas de eso y quería hablar después hablaremos de Teguise pero de la guagua porque estaba antes un poco Manolo García de Nietzsche que está muy bien que se renueve la guagua sobre todo porque van a hacer en este caso van a acorde con el tema de combatir el cambio climático pero que lo que hace falta son más guaguas pues por eso hemos cumplido el objetivo de este año 2022 que nos habíamos fijado en el área de transporte y que había establecido también la presidenta Alcabildo María Dolores Corujo que era incorporar 10 nuevas guaguas en este año 2022 cosa que hemos hecho una inversión superior a los 2 millones de euros con cargo al contrato concesional son 10 guaguas que vienen a reforzar y atender el incremento de demanda que está habiendo en la isla de Lanzarote en una isla de Lanzarote que vamos a terminar con más de 5 millones de usuarios del transporte público de guaguas más de 5 millones cuando en el año 2021 estábamos en 3 verdad que era un año todavía con las consecuencias de la pandemia pero es que estamos incluso por encima de las cifras que teníamos en el año 2019 año pre-pandemia pues sí hoy presentamos 3 nuevas guaguas que unidas a las 7 son 10 las que ponemos al servicio de la gente de esta isla y del usuario del transporte público Manuel, ¿quiere hacer alguna matización? Sí, efectivamente yo veo importante que se haga y se cumplan esas previsiones pero realmente si usted se pone como objetivo una cosa excesivamente fácil de cumplir realmente difícilmente va a transformar la realidad por muy satisfecho que esté con conseguir los objetivos se lo digo porque cualquier persona de Lanzarote usted le pregunta que si tenemos el transporte que nos merecemos y necesitamos le va a decir que no y usted mismo si lo piensa se da cuenta que es así y lo que hace falta aquí es poner guaguas evidentemente pero muchas más pero sobre todo lo que hay que abrir líneas que garanticen que las personas en Lanzarote se pueden mover tengan una movilidad garantizada allí donde estén al nivel que nos corresponde hoy comparándonos con otras islas ¿tenemos eso en Lanzarote? Pues mire yo lo que le voy a decir es que estamos mejor hoy con 10 nuevas guaguas que hace un año que no las teníamos porque son guaguas que más cómodas más eficientes y yo con sombrero estoy más guapo que sin sombrero pero no debo ser el mismo y si no somos capaces de entender que con 10 guaguas nuevas estaremos mejor que con 10 guaguas menos pues desde luego yo creo que es una cuestión de EGB me va a permitir la expresión pero no solamente esta la medida que se ha adoptado es que está también el tema de la gratuidad en el transporte público una medida que no han tomado ustedes desde el 1 de septiembre de la gratuidad en el transporte público en la isla de Lanzarote es una medida tomada por el cabildo de Lanzarote porque la bonificación del estado únicamente alcanzaba el 50% y en un mandato de la presidenta se dijo vamos a adelantarnos porque veo el andar de la perrita y me da la sensación de que pronto el estado va a adoptar la misma medida y desde luego se extiende los más de 5 millones de usuarios que hemos tenido en el año 2022 no me diga usuario porque usted sabe que usuario es aquella persona que coge la guagua es un usuario la misma persona vuelve a coger la guagua son dos usuarios la misma persona se desplaza son tres usuarios y la mayoría de los usuarios son turistas que se mueven en el corredor no estoy diciendo de la gratuidad sino del uso siento el desconocimiento Manolo el turista no se puede beneficiar de la gratuidad porque además la gratuidad si me lo permiten pero me está diciendo usted es que cuando alguien me llama ignorante no yo no le llamo a ignorante eso es usted que se está llamando a sí mismo de forma muy inteligente que sea y yo lo detecte se lo voy a negar la mayor cantidad de movimientos se producen entre Puerto del Carmen a Recife y Costa Teguis y luego la línea Playa Blanca a Recife y Playa Blanca por dos factores por el turístico evidentemente porque son los turísticos pero un segundo por los trabajadores y precisamente que era lo que le trataba de aclarar si usted me lo permite yo lo hago no se lo voy a permitir que son las clases más populares las que se están beneficiando de la gratuidad porque son los trabajadores a los que va destinada esa medida desde el 1 de septiembre el primer cabildo de toda Canarias en adoptarlo el primero desde el 1 de septiembre lo que ahora vamos a prolongar durante todo el 2023 con carácter general en todas las islas canarias el cabildo de Lanzarote desde el 1 de septiembre lo tiene establecido para los trabajadores y para los estudiantes pero evidentemente que el transporte público tiene que mejorar y por eso también hay un mandato en este caso de la presidenta de trabajar en el futuro contrato concesional que mejore que suponga una revolución del transporte público y por eso ya está incluso anunciado en el diario oficial de la Unión Europea una licitación oigan bien por más de 100 millones de euros que seguidamente en cuanto los pliegos estén revisados saldrá la licitación y que va a permitir no solamente llegar a más sitios sino llegar a más sitios con más frecuencia con más comodidad y satisfacer más las necesidades de movilidad que tiene la isla de Lanzarote tengo otros temas por cierto antes sacábamos aquí la noticia y aquí se cuestionaba en fin que el espectáculo de los drones hay gente que se está cuestionando en las redes sociales su coste excesivo de 83 mil que le ha supuesto a las arcas del cabildo son 78 mil más el IJIC son 4 mil 500 más creo que es más o menos los cálculos que son 80 y tantos mil euros se ha reconocido a la gente que es un espectáculo de nivel un espectáculo exclusivo pero lo que estamos planteando aquí en la mesa es si a lo mejor Lanzarote merece gastarse ese dinero en un día que tampoco fin venía mucho a cuento como quien dice pues mire yo lo que vi fueron caras de ilusión muchos comentarios además estaba en el anonimato me van a permitir ustedes que lo diga así me puse en la zona del muelle de los mármoles una playita que por cierto creo que está infrautilizada e infravalorada la que está pegando justo al castillo de San José pues ahí estaba en medio de la gente de muchísima gente que ocupaba ambos muros tanto el delantero como el trasero incluso en una zona con cierta colada volcánica pues también había gente allí situada y los comentarios fueron todos estupendos todos de felicitación ¿cuántas personas había? allí pues a ojo de buen cubero le puedo decir que centenares de personas en el tramo en el que estaba yo ¿cuántas hay en Lanzarote? yo lo que le puedo decir pues somos 160 mil hijos de esta tierra y lo que estoy seguro es que si hubieran ido los 160 mil que difícil hubiera sido salvo que se hubiera echado por televisión porque allí no hubiéramos cabido todos hubieran coincidido que fue un espectáculo ¿a usted le parece proporcional proporcional que el espectáculo cueste eso? porque yo en la calidad del espectáculo no pongo la más mínima duda lo defendí hasta que me dijeron lo que costó ¿usted cree que se puede gastar 84 mil euros en un espectáculo en el que solo va cientos de personas un domingo por la tarde? no hombre no tergiverse las palabras está usted tergiversando las palabras se lo he de decir le he dicho en el tramo en el que yo estaba en el tramo en el que yo estaba habían centenares de personas y no era el lugar más concurrido porque además hubo incluso una recomendación pero vamos a ver pero es que centenares de personas dos mil personas son centenares de personas si me lo permite bueno es que Jorge si me lo permite yo explico y desarrollo si no vamos a estar constantemente en una conversación porque se parece mucho más a la que me cuenta Hualdo que a la que yo veía pero bueno pues igual tenga usted cuidado con los pecaderos es lo que le puedo decir yo lo que veo es que un entrevistado al menos deje que el entrevistado pues desarrolle y yo lo que he dicho que en el tramo que ocupaba que era la zona de los mármoles había centenares de personas en cuanto al resto de la vía y fue precisamente en frente al castillo el lugar donde se recomendó verlo pero es que había gente incluso en el charco de San Ginés y en la zona del puerto de la Marina donde también familiares míos fueron a verlo y con todo el que ha hablado está satisfecho y ahora yo le he hecho una pregunta yo le he hecho una pregunta porque me han hecho venir hoy aquí a que le preguntara a usted y participara en esta pregunta y no me quiero decir la respuesta ¿le parece a usted adecuado gastarse 84 mil euros en una actuación de estas características que ha durado nueve minutos? ¿sí o no? pues mira a mí me parece que no, no, no un momento ahora soy yo que ponerle ciencia ¿sí o no? continué ¿sí o no? pues mire yo voy a contestar ni sí ni no lo que le voy a decir es que me parece que fue un espectáculo extraordinario que recibió el aplauso unánime ¿es caro o no es caro? para el tema de los precios habrá que comparar y un día 25 en un espectáculo como ese que era la primera vez que se hacía en Canarias por el número de drones que estamos hablando a mí me parece que fue una muy buena experiencia y así me lo confirmaron los comentarios que escuché dice que no te lo va a celebrar el próximo viernes el viernes creo que sí en la obra fetiche del alcalde Osvaldo Botancón el paseo La Escuchara aquella que tiene unas pinturas y unos colores un tanto estridentes que parece que ya está desgastada sí y creo que va a costar algo menos porque son menos los drones y porque además no es un día 25 ni es la primera vez que se hace en la isla de Lanzarote y probablemente en Canarias con esas dimensiones pero bueno parece que fue un espectáculo extraordinario los comentarios que me llegan y me llegaron ese día porque estaba allí in situ no sé si ustedes tuvieran ocasión de ir así me lo confirman y desde luego ver en el cielo la silueta y la simbología bueno pues como todo con los conciertos también ocurre yo vengo diciéndole he podido hablar con la delegación de esa empresa aquí en Lanzarote ellos han tenido a bien a explicarme porque aquí se puso en duda precisamente el problema no lo sabíamos exactamente cuando el coste que lo habían dicho es que lo estamos poniendo bien porque nos parecía bien el espectáculo es verdad que yo lo que digo es que lo digo sin ánimo de acritud que diría su amigo Felipe González el gran presidente de este país sin ánimo de acritud ninguno lo que sí considero es que cuando me dieron el precio yo creo que habrá que replanteárselo si para un acto que como bien antes decía Manolo que no es para celebrar a lo mejor un fin de año una fiesta concreta y tal pues a lo mejor puede ser excesivo y eso don Marco no se trata de echarle culpa a nadie simplemente que a lo mejor pues opiniones abran varias desde luego nadie discute que fue un espectáculo extraordinario que además es una fecha muy simbólica y en un lugar pues espectacular con el castillo con la el que va a ser teguice también lo ha apoyado sí allí estaremos en el anfiteatro de las cucharas le digo critico la obra fetiche del alcalde Osvaldo Betancor por cómo se hizo por el estado pero sí hombre en la playa de las cucharas allí con las vistas del atlántico puede ser un sitio también bueno eso sí interesante lo que vemos es que teguice va al rebufo de la presidenta fue el día 25 de diciembre y ahora la copia pues será teguice entonces usted critica también lo que fue la carrera del campesino porque primero fue la one run una carrera poderosa una carrera tal y ahora es la carreterita la carreterita en la que participamos usted y yo el otro día pero usted sabe también como yo que son dos cosas completamente distintas como usted bien dice sí hombre la del viernes 23 por cierto corrí los 11 kilómetros y me crucé con Manolo verdad que yo fui mucho más rápido en mejor compañía pero yo mucho más rápido no no me puso el traspié ni nada no no usted es él no es la usted le quitité porque además iba muy bien muy bien acompañado iba y le comenté buen estilo tienen los tres en este caso dos varones y una mujer que iba bueno vamos a hablar un poco yo le he llamado pero que no es lo mismo vamos que la one run es en junio o julio y esto es una carrera popular en vísperas de noche buena y te digo tanto la one run como en esta del pasado viernes en eso estoy de acuerdo con usted igual que estoy de acuerdo en que se puede hacer en Arrecife y se puede hacer en Teguise y si Teguise lo hace por cuatro o cinco veces más barato pues mucho mejor si si pero si yo he dicho que va al rebufo simplemente yo no he criticado que lo hagan lo que he dicho es que va al rebufo que la premier fue el cabildo insular de Lanzarote y ahora la copia y un espectáculo similar pues serán Costa Teguise simplemente dicho eso estaremos de acuerdo sale mucho más barato de hecho le están hablando entre 10.000 y 15.000 euros unos dicen 10.000 otros 15.000 porque otras cosas hay que decirlo el de Arrecife el de Teguise va a ser un espectáculo digamos ya formal sin que sea particularizado como fue el del cabildo es la misma empresa también es la misma empresa pues si es la misma empresa habrá aprovechado el viaje y no lo dejó venir la primera vez y eso ocurre con los grupos de música que si tú los contratas primero pues te piden un caché lo habrán cargado y luego una vez que está aquí ese grupo pues si le sale otro bolo voy a utilizar este simil artístico después te lo dejan mucho más barato porque los gastos de avión de traslado de agenda ya se lo ha cargado ya se lo cargaron otro por eso a veces es preferible ser segundo que primero no siempre es mejor ser primero el que da primero golpea dos veces se lo dice a él que es el segundo yo quiero ser primero y en Teguise quiero ser primero y no me conformo con ser segundo porque nos quedan ocho o diez minutos y me gustaría hablar de Teguise porque usted es el candidato del partido socialista hemos llamado aquí también a otros candidatos de Nueva Canaria y de otras formaciones y también quiero dar la oportunidad a usted de que en fin de que bueno primero cómo se siente de nuevo que haya sido elegido por el partido o le han obligado a ser el candidato eso no me acuerdo no me siento muy feliz de ser candidato a Teguise es verdad que al resto de candidatos usted le da todo el café periodista y a mí me va a dar únicamente pues el último tramo pero usted tiene muchas tareas bueno tengo tareas sí sí o igual pero no lo desaproveche porque si no es árbitro de fútbol también que estoy muy ilusionado además le voy a comentar una cosa y también profesor ¿no? sí profesor de la UNED de secundaria yo no sé dónde buscó tanto tiempo este hombre sí felizmente casado hiperactivo con dos niños yo siempre digo hiperactivo y súper dotado bueno no diga eso y eso va a tener las dudas las dudas que me contaban en el oído pero no diga usted eso que no sé si sumo o resta no lo sé dependiendo de quién lo interesa no es que yo no se lo hago ni para que le suma ni para que lo reste sino porque soy sincero y me da igual que sea con usted o con quien sea pues agradecido no tengo usted la menor duda que no se lo hago para que le sumen ni para que lo resta agradecido del cumplido en todo caso y le iba a decir que estoy más ilusionado incluso que la primera vez ¿ah sí? sí porque mire ¿porque ve más posibilidades quizás? no solo más posibilidades porque veo ilusión veo ilusión en el equipo no yo quería que hubiera sido Osvaldo sí para que confrontara la no gestión de estos 14 años que lleva en el ayuntamiento de Teguise me hubiera gustado y además porque me gusta enfrentarme a los que considero que son rivales notables y Osvaldo desde luego lo es pero estoy tremendamente ilusionado porque mire veo alegría y felicidad en el equipo de hombres y mujeres que me han venido acompañando durante estos 3 años ¿va a ser más o menos el mismo equipo el que va a estar? han hecho méritos sobrados para estar en las malas en las regulares y en las buenas porque además tenemos un bagaje un liderazgo de 3 años y medio en la oposición donde hemos demostrado que tenemos proyectos que tenemos equipo y que tenemos liderazgo para coger las riendas de un municipio en el que se debe hacer mucho más de lo que se hace de aquí se ha perdido un notable liderazgo en los últimos años nos están adelantando derecha e izquierda municipios como San Bartolomé como Tía o como Yaisa para que no me digan aquello de los colores políticos creo que van por delante usted está diciendo eso pero precisamente el otro día tuve yo aquí al alcalde y también candidato al cabildo y me decía que en fin que hay cosas que no se han podido hacer precisamente por el él hablaba de sectarismo del partido socialista en el gobierno de Canarias y en el pues mire le voy a poner un ejemplo niego la mayor es falso lo que tenía que explicar el alcalde Osvaldo Betancourt que es ahora candidato al cabildo es por ejemplo por qué sale una línea de subvención por 50 millones de euros del gobierno de Canarias en concreto del servicio canario de salud y no presenta ni un solo proyecto lo que le gusta es la pose victimista es decir que el resto de administraciones maltratan a Teguice por no compartir colores pero hay un ejemplo en lo que le estoy señalando 50 millones de euros para empleo con un municipio como Teguice que tiene más de mil desempleados y no presenta ni un solo proyecto sin embargo hay otros municipios con más empuje más liderazgo que si hacen sus deberes por ejemplo Tía se va a beneficiar de 6 proyectos de una subvención de 2 millones de euros o San Bartolomé de 3 proyectos y una subvención de 1 millón de euros ¿sabe cuánto ha presentado Teguice? ninguno cero pero es que le puedo señalar otros ejemplos de esa pérdida de liderazgo usted sabe que en 2 años Teguice y el gobierno de coalición canaria ha sido incapaz de contratar ni tan siquiera un abogado para reclamar más de 2 millones de euros a una entidad bancaria y reclamarle más de 2 millones de euros en 2 años ha sido incapaz de contratar un simple abogado con lo mucho que se haría con esos 2 millones de euros en cada uno de los pueblos y pagos del municipio y sin embargo habiendo acordado ejercer acciones judiciales hace más de 2 años en el salón de pleno ni tan siquiera el abogado han sido capaces de contratar pero es que le puedo señalar una tercera denuncia que hemos hecho el estado de los jardines y ustedes que son buenos runners o buenos amantes de la caminata pueden darse una vuelta por Costa Tiz o por cualquiera de los pagos del municipio y ver cuál es el estado de los jardines en una promesa que llevan incumpliendo desde hace 10 años y el partido socialista desde la oposición ha intentado ayudar al gobierno no solamente con la denuncia con la firmeza en la oposición sino también con la propuesta y hemos trazado más de 120 iniciativas Manolo y Jorge más de 120 iniciativas en este mandato con la tónica del rechazo sistemático de coalición canaria para ir avanzando si bueno si quieres matizar algo de lo que está diciendo entre otras cosas porque es verdad que está diciendo que no existe esa relación sesgada por parte del cabildo yo sí echo de menos que él que es concejal en el ayuntamiento y consejero precisamente por esa actitud colaboradora colaboracionista de la que usted hace gala pues por ejemplo hoy sale una nota en la que el alcalde está reclamando que se arreglen los caminos que antes se hacía con el equipamiento del cabildo y que ahora no llega me imagino que usted en ese aspecto podría poner en conocimiento de Andrés Etinga está hecho en esta mañana Manolo y está contestado conforme al orden riguroso de entrada de la solicitud y no solamente eso no pero espera un momento porque esta no es la primera vez ahí en la nota dice que se la ha hecho ocho veces se ha contestado hoy tan rápidamente lo que nos explica es que no esté resuelto desde la primera vez yo he visto la nota en esta ocasión y me ha interesado evidentemente porque es un asunto municipal y me intereso de los mismos y lo que me trasladan es que se atienden conforme al orden de llegada de esas solicitudes municipales pero fíjese si desde el cabildo he ayudado a Teguise mire en el consejo de gobierno del cual formo parte hemos votado a favor por ejemplo de la renovación de un importante número de subvenciones que estaban a punto de perder los compañeros y compañeras del gobierno de Teguise y este que está aquí ha levantado su mano como no podía ser de otra manera pero es que también en el salón de pleno del ayuntamiento de Teguise le hemos presentado innumerables iniciativas por ejemplo para el tema de los caminos y decirle a un gobierno que presume de deuda cero ¿por qué no invierte también en maquinaria? para complementar la colaboración y la ayuda que le puede y debe prestar el cabildo insular de Lanzarote pero el municipio que más superficie tiene que más extenso es en la isla de Lanzarote que más kilómetros de caminos agrícolas y rurales tiene no debería contar con una maquinaria que complemente la cooperación insisto que debe realizar el cabildo de Lanzarote el propio cabildo está intentando quitarse del muerto entre comillas de las maquinarias y lo que van a hacer que es lo que aquí he venido diciendo yo sale mucho más barato más económico sobre todo cuando ya se han ido jubilando la mayor parte de los que llevaban ese parque móvil del cabildo lo mejor es que a las empresas privadas saquen una serie de aconcursos para que uno le lleve la zona norte otro la sur y otro la centro y no sale más barato a todos los lanzaroteños y encima con mayor eficiencia de todos modos fíjese mire si el día de mañana tengo la fortuna porque así lo considera la ciudadanía de ser al alcalde mire la política del acuerdo yo creo que debe de ponerse de mora lo digo a nivel municipal lo digo a nivel insular y no solamente lo digo ahora que aspiro a ser alcalde dentro de unos meses si así lo considera la ciudadanía sino que lo he dicho durante todo el mandato le he ofrecido al gobierno de coalición canaria ante guise varios acuerdos de municipio porque creo que además la gente está esperando que nos pongamos de acuerdo en varias cuestiones y le he dicho tenemos un problema por ejemplo en materia de oficina técnica porque se retrasa la concesión de una licencia por una vivienda unifamiliar de un vecino o para una licencia de segregación más de un año vamos a ponernos de acuerdo en las medidas a adoptar hay que decir hay que decir que lo digo porque eso te dice que ha mejorado que ha mejorado pues mire usted las actas de las juntas de gobierno Jorge mire usted las actas de las juntas de gobierno que cada 15 días que cada 15 días se publican y se tarda más de un año en conceder una licencia para una vivienda unifamiliar o una licencia de segregación le he dicho en materia de planeamiento también tenemos que ponernos de acuerdo para que por ejemplo mire no es que yo que haga trampa pero usted sabe que por desgracia no no lo digo porque tiene razón si le he ofrecido la mano sincera tiene razón usted hay que crear una agencia urbanística vamos a crearla pero que todas funcionan relativamente mal ninguna sabe lo que me dicen los profesionales y los vecinos ninguna como la de TIS de regular mal yo puedo decir que ha mejorado alguna por ejemplo la de Arrecife ha mejorado bastante le he dicho al gobierno hay problemas también con el planeamiento la de San Bartolomé siempre ha funcionado bien siempre ha funcionado bien la de San Bartolomé por ejemplo el conjunto histórico de la Real y Luz de Villa de Teguise no tiene plan especial le he dicho vamos a ponernos manos a la obra para tratar de sacarlo o la revisión del plan general de Teguise que data su aprobación inicial del año 2014 2015 vamos a intentar poner los acuerdos o un plan de modernización por ejemplo para Costa Teguise que el otro día leía pero lo gracioso es que usted está proponiendo todos esos planes a nivel de urbanismo y ustedes en el Cabildo no han sacado ninguno o sea usted está predicando allí donde no gobierna con lo que no hace donde sí gobierna lo mismo que he dicho a nivel insular lo he dicho a nivel local a nivel insular incluso a nivel insular incluso cuando tuve responsabilidades en el área de política territorial no, no, no le hablo de hace un siglo lo trasladé en este mandato vamos a ponernos de acuerdo y además lo decía con este titular si pedir un consenso pedir un acuerdo en cosas básicas bien sea en el municipio Teguise bien sea en el Cabildo es noticia pues habrá muchos titulares porque creo realmente que esta isla lo necesita y este municipio también y yo le señalaba en el ámbito municipal en materia de planeamiento en materia de oficina técnica y en materia de inversiones para la próxima década porque por ejemplo el otro día leí hombre fue en el gobierno de Osvaldo yo puedo decirlo todo gracias a ese gobierno se sacó finalmente el plan general un gobierno formado por coalición canaria y partido socialista precisamente bueno por decirlo todo pero se sacó un plan y gracias a que hubo consenso hubo trabajo lo gracioso es que ese gobierno eran partido socialista y coalición y coalición y los del cabildo en el que se cometían las equivocaciones era coalición solo a pesar de que estaban colegiados con ustedes ¿qué equivocaciones se cometieron? ¿lo de las licencias ilegales en costudice? ¿lo de los actos prevaricadores? ¿lo de los esqueletos? le estoy hablando por ejemplo ahí no estaba el partido socialista donde sí estaba el partido socialista aunque hizo mutis por el foro y se olvida cada vez fue entre otras cosas cuando se compró la casa que después decían que era de la señorita con la que había estado el presidente de la calle Pajardo y ustedes no estaban ahí ¿no era usted asesor? ¿no era usted asesor cuando se compró eso? no, yo era director insular le corrigo director insular de empleo y de transporte empleo, transporte y centro de datos ¿usted quiere decir que la decisión fue mía? no, no, no yo no he dicho eso he dicho que cuando ustedes dicen Jorge, si me dejan es casi muy difícil termina la pregunta voy a terminar pero vamos a ver Marco vamos a ver usted puede decir lo que le dé la gana y a mí me parece muy bien pero no diga que yo digo lo que no digo porque eso no se lo permitió ni a usted ni a nadie pero fue decisión mía no, no lo estoy diciendo pero yo he dicho que haya sido decisión suya yo lo que he dicho es que cuando están en Teguise y se hace una cosa bien recuerdan que era coalición y el PSOE cuando en el cabildo se hace una cosa según ustedes mal aunque estuvieran coaligados en ese momento es solo culpa de coalición canaria que la decisión de comprar la calle de la casa Fajardo tuvo como persona protagonista al expresidente si lo ha defendido que estaba el Partido Socialista asustado con Cali y alguien duda de que nos ha costado más de 5 millones de euros y que además después de toda polémica que genera el expresidente lo que hay es una petición de acto de fe y usted lo ha señalado esa casa luego tuvo una relación sobrevenida con una de las hijas pero bueno si usted quiere decir que todavía el protagonismo de la adquisición o Marco Vega el Partido Socialista me parece a mí que es desenfocar bastante la realidad si había alguna casa que había que salvar era esa casa pero no es que lo diga yo que puedo tener mi opinión Manolo o cualquiera es que lo dijo la directora de patrimonio la que hoy es directora general de patrimonio de la Guardia Canaria y en aquel momento jefe de la oficina de patrimonio entonces hay que decirlo todo pero y no prever la inversión millonaria que nos iba a costar Jorge al menos no hay un error de cálculo lo que resulta paradójico don Marco es que el Partido Socialista exija a los privados conservar sus edificios que están en el suelo mucho peor que estaban esa casa de don Fermín y con el dinero privado sin un solo euro de ayuda y en cambio no quieran gastarse del dinero de todo para salvar algo que sí es de todo a usted le parece bien que se compre una casa diciendo que va a ir a un museo primero cuando el plan general no recoge que se pueda hacer un museo que el plan general no lo recoge y no se cayó la cuenta lo decía aquí la alcaldesa de la reciente no se cayó la cuenta ¿qué le vamos a hacer? a usted le parece normal que ya vayamos por más de 5 millones de euros cuando la inversión inicial se hablaba de muchísimo muchísimo menos pero le parece a usted normal a usted le parece normal también que haya incluso una relación lo que me parece normal es que ese tipo de casa por desgracia por eso los privados intentan para poder salvar aunque sea la fallada alguna crujía así es muy difícil el poder hablar desde luego y a usted le parecerá normal también que incluso se hable de una relación sobrevenida y que el presidente nos dice que le creamos ya ya igual que en el caso de las minutas la relación de amistad sobrevenida con el abogado igual que la patada en la puerta con el tema de la desaladora que no era por hacerle un favor a su empresa milagro como denominaba el canal gestión en fin a todo eso les parece que es normal no, yo no les parece bien al juzgado no vio nada discrepamos en eso discrepamos en eso a mi desde luego no me parece normal tantas meteduras de pata lo de la yo que no era partidario porque creo que ni a esa empresa ni a ninguna se puede ir por esos métodos si había alguna que se la merecía era esa empresa que había desobedecido hasta el diputado del común patada en la puerta incaucación declarada yo no digo que no soy pero si había alguna que se la merecía porque iba en beneficio dependida con fortaleza y con firmeza por parte de coalición caray el anterior ex presidente y que no ha solucionado lamentablemente que el saborea lanzarote de teguice no se haya celebrado y se haya celebrado en la misma fecha en tía en la misma fecha pero no el saborea de teguice si usted es candidato pues va a haber un saborea sin lugar a dudas va a haber un saborea en teguice que no es lo mismo que se celebró en tía y si fueron va a recuperar en lo antiguo y a otro si fueron a uno y a otro verán que las dimensiones no tienen absolutamente nada que ver lo que se montó en el varadero con lo que era el festival gastronómico en la real y luz de Villa de teguice que aquello exigía una logística extraordinaria con muchas más carpas con muchos más stands con una mayor inversión no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra pero el año que viene tiene que haber un saborea un festival gastronómico en la Villa de teguice porque no hay otro sitio igual porque se puede disfrutar de la maretta de la plaza del café histórico no se debe mantener fíjese pero en la misma fecha no creo yo soy de la idea no se buscarán fechas alternativas yo soy de la idea de que cada municipio bajo el paraguas de Saborea debe tener su evento gastronómico porque aquí cada uno de los municipios son hijos del cabildo de Lanzarote de hecho creo que esa era la idea creo que esa era la idea lo que pasa es que no el digamos el culmen de esos pequeños eventos gastronómicos terminaba precisamente en el festival que era el que mayor logística necesitaba el que mayor número de stands pero le insisto en que el año que viene tiene que haber ese festival en la Villa porque no hay sitio igual por la plaza La Mareta por el conjunto histórico artístico por los aparcamientos que hay que se utilizan los domingos de Mercadillo porque además es un éxito seguro como se ha venido comprobando todos estos años hacia atrás Don Marco ya no queda más tiempo pero no sé si Manol quiere decir alguna última pregunta No, simplemente él ha hablado que le hubiese interesado enfrentarse a Jovaldo Betancourt porque él dice que podía contrastar esa experiencia en la que él ha estado en la oposición pero la candidata va a ser Olivia Duque una persona que tiene su experiencia que no tiene la responsabilidad pues de esas decisiones que ha podido tomar el alcalde ¿Cómo ve usted esa confrontación entre una persona que ha estado haciendo oposición y una persona que ha estado haciendo gobierno sin tener la total responsabilidad de lo que allí pasaba? Pues mire yo que soy del año 78 del gran acuerdo de este país que fue la constitución aquel año en el que pasamos de las trincheras a los escaños parlamentarios personas que combatieron yo no había trincheras que yo sepa pero ya lo sé entiéndame bien del 36 al 39 tengo que matizar todo una susceptibilidad que tengo que matizar todo del 36 al 39 la guerra civil estamos de acuerdo del 39 al 75 la dictadura actual de Franco estamos de acuerdo y luego el 77 la ley de reforma política y el 78 la aprobación de la constitución española en referéndum el 6 de diciembre que por eso es festivo fue el día en el que el pueblo español fue a votar estamos de acuerdo hasta ahí estamos de acuerdo vale pues pasamos de las trincheras a los escaños a la llegada de la democracia a este país vale por lo tanto a mis rivales que no son mis enemigos máximo respeto y felicitación como hecho a todos y cada uno a la compañera Olivia de coalición canaria a Jiménez de nueva canaria a Rita Hernández del partido popular a Chona de lanzarote en pie y así lo haré con todos y cada uno usted cree que va a haber mayoría absoluta mire yo voy a salir a ganar y voy a salir a tener una mayoría y voy a salir a obtener una mayoría una mayoría social que nos permita gobernar me han dicho que es la última oportunidad que le han dado el PSOE a usted eso no me lo creo a mí el PSOE me da oportunidades dice don Marco o aprovecha esta oportunidad don Marco o lo vamos a tener el director general quien me tiene que dar la oportunidad ¿sabes quién es? mi santa señora porque además en este mandato con doblete incluido vicepresidente del Cabildo y por otro lado líder de la oposición en Teguise han sido mucho mucho el tiempo que le he quitado yo a mi familia a mi mujer y a mis niños así que la única jefa que me tiene que decir Marco venga para adelante que te voy a aguantar otros cuatro años en política es mi señor incluso considera que usted a lo mejor podía haber optado a otras administraciones pero creo que el tema de las duplicidades no se van a permitir solo en casos muy excepcionales como puede ser la de la presidenta del Cabildo partido a partido y de momento estoy muy contento con ser candidato a Teguise y yo le insisto partido a partido esas serán cuestiones que tenga que hablar con la secretaria general con mi organización política y con mi mujer fundamentalmente pero le digo una cosa en el partido socialista ¿quién manda? le digo una cosa ¿la secretaria general? sus militantes sus hombres y mujeres y luego tenemos a la secretaria general María Dolores Corujo que es quien coordina quien lidera quien nos convence y quien es presidenta del Cabildo y yo espero que lo vuelva a hacer porque se merece un mandato normal sin una pandemia de por medio porque es una mujer además que la ha visto sufrir estos cuatro años por la isla de Lanzarote vamos a ver que vamos a tener a la presidenta la vamos a tener aquí hoy nos confirmaba por fin después de más de un mes y medio intentándolo ya nos confirmaba que Dolores Corujo va a estar el próximo viernes en esa entrevista que solemos hacerle por cada fin de año de todo modo respecto a las elecciones municipales si me lo permite mire lo que tenemos claro en el partido socialista es que nosotros vamos a representar un proyecto un proyecto dirigido como hemos hecho en la oposición al conjunto de los vecinos no solamente de aquellos que van a la urna a votar sino aquellos que se quedaron en casa y yo hago un llamamiento desde ya hay más de 6.000 vecinos en Teguise que se quedaron en su casa y no van a votar con esos más de 6.000 también queremos convencerles para hacer un proyecto renovado en Teguise que ostente el liderazgo municipalista que ha perdido durante los últimos años y hacer más feliz a la gente que es el objetivo pues Don Marco muchas gracias por estar aquí feliz año nuevo Don Marco que lo pase bien usted con su familia y su gente y nada ya veremos yo creo que va a ser una contienda política bonita la que va a haber en Teguise donde hay una fuerza predominante o al menos lo ha sido durante los últimos 10 años 10, 12 años 12 años no la fuerza predominante la ha sido desde el principio el nacionalismo está allí desde el año 83 ha habido cambios entre ellos pero con Osvaldo llevan 12 años en el año 83 tenía que haber habido un alcalde socialista Juan Alejandro Delgado Cejudo yo participé un pacto de las tuneras yo participé en esa toma de posesión se cambió la decisión de la mayoría social de Teguise y a partir de ahí gobernó el insularismo primeramente del PIL y luego posteriormente es verdad que el PSOE y se consolidó una realidad nueva o sea aquella mayoría que venía con el tirón de Felipe González y que se implantó en la mayoría de los municipios de España en Teguise se rompió y no se volvió a recuperar y eso también dice también porque surgió la figura de Dima con la que después el PSOE hay que decirlo todo tuvo sus buenos entendimientos y sus malos entendimientos con humildad a intentar conseguir lo que hace 41 hasta el próximo año ahora sí don Manuel ahora sí que no se me pongan más enfermos los tertulianos Marco nos tenemos que decir que me están echando Marco una de las realizadoras es de Teguise no le va a votar si usted le sigue manteniendo aquí a la realizadora a la compañera simplemente felicitarles el año a Laura que estamos a punto de entrar en el 2023 que sea un buen año no tenemos que ir corriendo mañana a la misma hora buenas tardes gracias